Tener una gran oportunidad y es tener una capacitación en vía, en la comodidad del desplazamiento a sus trabajos, a sus hogares van a encontrar unos puestos en la ciudad. Esos puestos van a estar tripulados por una serie de profesionales en el tema de conducción en moto. Vamos a tener el acompañamiento de Santiago López, que es campeón nacional de motos, que va a ser él personalmente el que está capacitando a la gente. Vamos a tener también expertos en mecánica para motos, expertos en elementos de protección. Entonces va a ser una toma muy interesante de la ciudad en pro de mejorar el comportamiento de los motociclistas y apoyarlos. ¿Cuándo empieza eso en Montería? Empezamos a partir de mañana, vamos a tener cuatro jornadas en diferentes puntos de la ciudad. Ya la secretaría les estará contando cuáles puntos son. Vamos a tener tres días por cada punto. La idea es poder impactar a la gran mayoría de ciudadanos. Estamos teniendo una meta de 3 mil motociclistas. Y como les he contado, pues hay una gran iniciativa por parte de Montería. Se ha logrado que la ANDI, que representa a las ensambladoras, venga y nos acompañe. Marcas de ensambladoras a nivel nacional van a poner sus programas de seguridad vial a disposición de los ciudadanos de Montería. Entonces hay un trabajo mancomunado para que mejore el tema. ¿Qué sitios específicamente ya tienen determinado para implementar todo esto? Esos sitios específicos nos da, como les comentaba la secretaría, van a estar publicados en prensa, se van a informar por radio. Entonces hay que estar muy pendientes de estas informaciones para que nos puedan acompañar. ¿Qué mensaje hay para los motociclistas de Montería? El mensaje para los motociclistas es que recuerden que siempre hay alguien que los espera y que la bandera cuadros es llegar en las noches al final de la jornada y abrazar a esa familia que tanto los quiere.